Amados, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y seguimos meditando acerca de este asunto de la paternidad y de por qué no podemos escuchar la voz de Dios. Mire, le voy a platicar. En el 2008, en el 2007, me tocó conocer a mi pastor, el pastor Roberto Tinoco. Y me acuerdo que yo fui a la iglesia un domingo porque entendí de parte de Dios que este era el lugar donde yo tenía que congregarme y se lo digo de manera auténtica. Y me acuerdo que cuando escuché al pastor Tinoco hubo una afinidad de una manera impresionante. Y mi único impulso para hacer en ese momento fue bajar hasta donde estaba el pastor. Yo sabía que en el momento cuando todo el mundo se despide en la iglesia es muy difícil. Y logré identificar al asistente de mi pastor y pedirle una cita con el pastor. Y me acuerdo que el siguiente jueves tuve una cita con mi pastor y yo tenía una hora para hablar con él. Y tuve que salirme de la oficina en un día de trabajo en la oficina. Y estando ahí, cuando empezamos a hablar y cuando empecé a entender que la vida de ese hombre y la verdad que había en ese hombre, que hay en ese hombre, podía ayudarme y podía darme identidad. Empecé simplemente a platicar y de repente esa cita de una hora se convirtió en una cita de seis, siete horas. El pastor canceló todas sus citas y seguimos hablando y hablando y hablando por encima de la hora de la comida y salimos ahí muchas horas después. Hay palabras de ese día que siguen redundando en mi mente y en mi corazón y que siguen e insisten en darme identidad. Ese día yo entendí que había encontrado a mi padre espiritual. Una de las cosas que disfruto mucho el día de hoy es que cuando me encuentro en medio de situaciones difíciles, me encuentro en medio de situaciones importantes y trascendentes, siempre le hablo al pastor y le digo, pastor, tiene un minuto, le platico lo que es mi corazón y lo único que me interesa no es que me dé un consejo y que me dé una palabra de algo desconocido. Normalmente trato de validar que el espíritu que habita en él, habita en mí también. Entonces es muy delicioso entender que estamos completamente alineados, número uno, con la palabra, con el espíritu de Dios y número dos, en nuestra manera de pensar como hombres en la tierra. Y de ahí hay una de las cosas que tanto mi pastor como yo nos repetimos todo el tiempo. Siempre le digo, padre, pastor, gracias por ser un verdadero padre. Y él me dice, gracias por ser un verdadero hijo en la fe. Son de esas cosas que verdaderamente disfruto. Porque entiendo que la verdad que él habla, que viene de parte de Dios, ha forjado mi carácter y ha forjado mi identidad. A veces pienso que tendría que hablar más con el pastor y llevar más cosas de mi vida cotidiana con él. Pero a lo que voy con esto es, la paternidad y la cobertura son los únicos temas que están una y otra y otra y otra vez en la Biblia. Por eso fue Jesús y les dio una gran comisión a los discípulos y dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos. Vayan y háganse padres espirituales de las personas alrededor de ustedes. No es más que la confirmación de Génesis 1.28. O sea, lo que dijo en el principio lo dijo en el final. Y la pregunta siempre es, ¿cuál es la voz que escuchamos? ¿Por qué hay voces allá afuera que nos inquietan? Hay veces que la verdad es que siento un privilegio cuando la gente asiste a mí y me pide un consejo y me encanta identificar el círculo vicioso en el que están y que me toca agarrarlos y sacarlos de ahí y regresarlos a la verdad para que no estén ahora sí que enredados con la realidad que están viviendo. De eso se trata la fe. Eso es lo que está diciendo esta palabra de Juan 8.43 al 45. Dice, ustedes han creído y se han hecho hijos del diablo porque el diablo mentira, porque el diablo tiene la capacidad de distorsionar la verdad y los mete en una realidad reiterativa y circulante, viciosa. Dice, pero ustedes ven mi verdad y no la creen. Jesús vino a hablar verdad. Jesús vino a liberar a las personas de las situaciones cotidianas para subirlas a un nivel de una verdad eterna que no cambia. Por eso es tan importante que leamos la palabra. Por eso es tan importante que estemos aferrados a ella. Por eso es tan importante la semana pasada y gracias a las, no sé ni siquiera cuántas personas, fueron muchísimas personas que me escribieron, oye, ¿me podrías recomendar el libro de las promesas? Que no es otra cosa más que un libro que tiene enumeradas las promesas por tipo de promesa. Porque es importante para cada situación que recurramos a las promesas y que ahondemos en ellas. Y le quiero dar las gracias a Mimi Glisson que me regaló este libro. Porque ha sido sumamente trascendente. Y la verdad es que he estado pensando mucho en hacer una serie acerca de las promesas, pero me tomaría como un año entero nada más estar enumerando promesas y hablando y describiéndolas cada una. Pero vamos a ver qué dice Dios al respecto. A lo que voy con esto es, si nosotros pretendemos hacernos hijos de Dios, y este es el ejemplo, no sé si se acuerdan, hace como un año y medio hice una serie en donde hablaba de que muchas veces pretendemos hacernos hijos de Dios como un niño de una casa hogar. Y pretendemos ser ese niño de la casa hogar que fue adoptado por alguien, pero en vez de meternos y vivir de acuerdo a las reglas y a los beneficios de la familia que nos adoptó, pretendemos seguir viviendo como en la casa hogar, pero ahora en una cama más cómoda, en un cuarto propio. Y nos hacemos necios ante la oportunidad de hacernos parte de una familia, y esa familia en la Biblia se llama reino. Y hay veces que nos vivimos negándonos a nosotros mismos la oportunidad de ser parte del reino. Y solamente venimos como verdaderos bastardos por el beneficio inmediato, más no la identidad de la familia, más no la identidad del padre, más no la identidad que trasciende a generaciones. Mañana cerramos con esto. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.